En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con 11 operativos, entre los que destacan Paisano Carrusel, Radar, Caballero del Camino, 30 Delta y Cinturón, elementos de la Policía Federal, División de Caminos trabajan para prevenir y disuadir accidentes y la Comisión de Delitos en Michoacán. Con filtros establecidos en diversos puntos carreteros, elementos federales, supervisados personalmente por el comisario regional Teófilo Francisco Gutiérrez, revisan documentación vehicular. Con revisiones corporales a pasajeros de autobuses, se evita aporten algún objeto que ponga en riesgo la integridad de los viajeros. Me hicieron señas que ya conoce uno para una revisión de rutina. ¿Qué tan frecuente es este tipo de revisión? Seguido, ¿verdad? Últimamente seguido. ¿Y qué le parece? Pues yo pienso que está bien para subir de todos. Estaría bien, porque uno se siente más seguro. ¿No te molesta que te dejen para revisar? La verdad no, no, porque el que nada debe no tiene que asustarse de nada y es importante. ¿El hecho de que durante la carretera este tipo de operativos te hace viajar más seguro a ti? Claro que sí, sí, o sea, hasta con confianza puede viajar uno. En el marco del Plan General de Acción Invierno 2013, los elementos federales también instruyen a los automovilistas sobre medidas para prevenir accidentes. ¿Qué le parece que hay este tipo de operativos, señor? Está muy bien, porque previenen accidentes. ¿Qué le fue lo que le comentaron? Ah, que el menor no puede viajar en la parte delantera y hay que pasar a la parte posterior. ¿Eso le parece bien a ese? Sí, claro que sí, así es. Con este operativo, que comprende del 13 de diciembre del 2013 al 6 de enero del 2014, la Policía Federal espera reducir el número de accidentes de automovilistas que en el 2012 llegó a 70 con 115 lesionados y 18 fallecidos, además de que se aplicaron 299 infracciones, principalmente por exceso de velocidad. Con información de Sandra Sainz Informa, Guasar TV.